Música Ahí andan en la pesca, en la pesca ya Vamos a comenzar una nueva aventura Pesca y montaña SB Se encuentra en Playa Bola del Monte Frontera con Guatemala Esa parte ya de Guatemala Aquí tenemos El Salvador Estamos a las 6 de la mañana Son exactamente las 6 con 29 de la mañana 6 con 29 de la mañana Hemos mañaneado la pesca Ahí andan los pescadores ya rodeando las manchas Ya andan rodeando las manchas A ver, casi cae algo Porque por lo visto se han alorillado algo las manchas de pescado Entonces Vamos a ver que es lo que se cuece por acá 6 y media de la mañana Ya los encontramos A ver que si hay algo de pesca Tenemos una nueva aventura Pesca y montaña SB en Playa Bola del Monte Ahorita nos vamos a dirigir a la pesca Así Vamos a ver si pescamos un poco Tirando la atarraya a la orilla del mar Vamos a ver si tiramos algo de la atarraya Así que acompáñenos en esta aventura Seguimos en busca siempre de la pesca Ahorita estamos en Playa Bola del Monte A eso de las 6 y media de la mañana En San Francisco Menéndez Exactamente en Playa Bola del Monte Departamento de Aguachapán Ahí tenemos esta parte de la Playa Bola del Monte El Salvador Y esta otra parte tenemos Guatemala Y ahí tenemos ya los pescadores Por ahí están los pescadores ya Que ya encontraron las manchas de pescado Ya encontraron las manchas de pescado Así que Acompáñenos en esta aventura Vamos a ver como nos va Vamos a ver como nos va Nos vamos a meter A la pesca en alta mar también Esperemos que nos vaya bien Así que Sigamos la aventura Vamos a ver como Como nos trata la marea La marea estamos aún Hemos mañaneado para la pesca Son las 6 y media Del 15 de diciembre Entonces A ver si hay algo de pesca Así que Continuemos la aventura Y veamos que Que se puede atrapar En estas aguas marinas Del océano pacífico Costas guatemaltecas Y costas salvadoreñas Así que Continuemos la aventura Suscríbase al canal Dele like Compártalo Deje un comentario A ver que le parece Esta pesca Esta aventura Este va a ser un inicio De una serie de videos Que vamos a tener que Disfrutar de la pesca Vamos a disfrutar de la pesca Con atarraya En alta mar Así que Si no se ha suscrito Pues suscríbase Dele like Compártalo Y comente Comente ahí Que le parece Las aventuras Que tenemos Donde haya pesca Ahí vamos Así que Sigamos 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 Continuemos la aventura Claro que si Andamos En una aventura Más En busca De la pesca Y andamos aquí Con los Expertos En la pesca Con quien más Con quien más Va a ser Ahí anda Aventura y pesca Aventura y pesca Ahí anda Entonces Ahí los andamos Divirtiendo Vamos a tirar Atarraya un poco A ver que es lo que sucede Si hombre Así que Para todos los amigos Ahí lo pueden buscar En youtube Así que Ahí estamos Aventura y pesca Allá va Chelo Aventura y pesca Hay que verle A ver si Después voy a tirar A ver si A ver que es lo que sale Si Si Ojalá que caiga algo Si pero no No está tan hondo Que digamos Si Vamos a ver si es cierto Si Ojalá que Si I Ojalá que I No, yo así me falta para extenderla. No, yo creo que yo soy el que la riego. Ah, no, me viene las primeras veces, echa puño, me salía, así yo hacía, así he aprendido nada de que, y aprendí así viéndolos a ustedes, como la agarraban, la agarran así, voy a intentar. Montón de plateaditas, va. Por lo menos la primera. Montón que se salieron, montón se salieron, pero, no sé, una viene acá, no sé de cuál es. Aquí viene, chelo, sardinas, ¿eh? Sardinas, ¿eh? Sí, hombre, lástima, ¿no? Con una malla más pequeña. No, hombre, pero esa está grande, yo siento que afuera le quedaron. ¿Crees? Sí. Sí, hombre, esas están grandes. Sí, porque todas brincaban. Ahí, ahí quedan, ahí. Afuera le quedaron. Afuera le quedaron, va. Sí, es un plástico. Todas las tienen que ver, quedan en malladas. Ajá. ¿La pueden sacar? Sí, está en malladas. Ya va a ser temporada de sardinas. Sí, pues, ya. Sí, porque sí brincaron bastante, ve. Ahí está, está. Por lo menos llevamos señas de que venimos a pescar ya. Ja, 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 ja. Ya señas, pues, sí, fueron a pescar. Sí, ja, ja. Ya le ganó a Chelo, ya. Ja, ja, ja. Ja, ja. Pero sí, brincaron bastante. Vamos a seguir, ya lo voy a agarrar las manchas. Lo hacemos. Pero ya hay. Dicen que en marea llena de alerta. Dicen que en marea llena ya se salen más. Dicen que en marea llena de vegetales. Ah, pues. Es que es raro agarrar. Raro. Sí, brincaron varios ahí. Ya empiezan a ver. Ya va a salir allá. Allá frente a la casta. ¿Qué hasta? Allá nos pegamos nosotros. La vespa el año pasado lo vi. Allá ahí fue. Si eran puñadas que sacaban. Vienes de que me vengan, mire. Ahí me voy. Sí. Vamos a echar el vino. No lo haces, la vienes. Sí. No hay necesidad de vigilarla. Ya los choques. Sí, así me fijé de que llevaban las bolsadas. Y empezaban ustedes a pepenar así, ve. Pero es que son bolsadas que sacan. A la gente las regalábamos. Sí. Toda la gente. Porque nosotros tal vez pudimos agarrar un poquito así. Ajá. Para comer. Es que son buenas. Yo no las he probado, pues. Trinta o tostadas. Se van. Sí. Tostaditas en braza. Mero, mero. Jajaja. Jajaja. Montón de animalitos ahí. Sí. Sí. Tostaditas en braza. Le hace falta que crezca. Sí. 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 Pero ya salieron unas cuantas. Están en braza. Están en braza. Para que está pequeña. Sí. Para que vaya más fina. Con aquella que está en una 16. Ahí bien. Está fácil. Y está fácil agarrarla porque hay un pachito. Sí. De marea llena de aberto. Sí. Y ahí en medio de usted empezaron a brincar. Sí.